Hello YouTube, bienvenidos al vlog número 11 Hola Florilocos, espero que hayan estado muy bien en estos días Ese es el vlog número 11 y la segunda parte donde les platico el proceso de mi embarazo En el video pasado vimos las semanas 5 y 6 y en este video les platicaré sobre la semana 9 a la 11 No se vayan a asustar si ven varios vlogs seguidos en el canal Es porque ya me atrasé un poquito y ya quiero subirlos de una vez para ponernos al corriente Pero eso no quiere decir que voy a dejar de subir videos de manualidades Sino que solo quiero ponerme al corriente Así que vamos a comenzar Bueno, la semana 9 y 11 fueron aproximadamente entre diciembre y enero Fueron unas semanas un poco difíciles Pues estaba haciendo frío diciembre Además había muchísima comida, comía bastante a cada rato De hecho a la siguiente cita que tuvimos con el doctor que fue a las 11 semanas Pues el doctor me llamó la atención porque había aumentado 3 kilos en un mes Entonces no estaba bien porque creo que debes de aumentar un kilo o kilo y medio por mes Porque si no te puede dar, al final se puede complicar, si engordas mucho y todo eso Entonces me dijo te lo voy a pasar solo porque fue diciembre Y si de hecho fue solo por diciembre porque había demasiada comida Y todo se me antojaba y de todo comía Y bueno, aparte de eso, me enfermé De la tos Fue un... Yo rara vez me enfermo así por tantos días o por tanto tiempo Fue como que unas 3 semanas o casi las 4 semanas que tuve tos Pero una tos horrible O sea, no traía infección en la garganta No traía temperatura No traía nada Era pura tos Y era horrible porque era de esa tos que te despierta en las noches Que no puedes dormir porque no para y no para y no para Y pues no puede tomar nada de medicamentos Entonces pues ahí estoy yo con los remedios caseros Y ya me sentía bien mal La tos no se quitaba Y bueno, eso fue más o menos por la semana 9 Que empezó, bueno, un 10 Y luego ya fui a la semana 11 a la cita con el doctor La segunda Y que hay ultrasonido Este... Y pues... Me dio... Le dije al doctor No traigo infección No traigo calentura No traigo temperatura No traigo nada, nada Más que la pura tos O sea, no la soporto Entonces me dio un jarabe Que... Pero por menos días Y por menos dosis Me la recetó el doctor Entonces me la tomé Pero no Se me quitó Y no Se me quitó la tos Y no se me quitaba Y ya realmente era desesperante Porque no podía dormir Y yo sentía que tosía Y que mi panza se me movía Y tenía miedo Y que al bebé le fuera a pasar algo Porque tanto movimiento Pero... No, en realidad No pasa nada por la tos Si te llega a dar temperatura O otra cosa más fuerte Ahí sí es peligroso Pero ya Gracias a Dios Después de unas De una semana Que ya andaba yo Buscando remedios caseros Me tomaba limonadas calientes Este... Unas paletitas de... De menta O no sé de qué son De miel Tomé miel Con azúcar Con limón Con... Muchas cosas Hasta que me Me prestaron un nebulizador De ese que es para los bebés Y... Tarán Una nebulizada en la noche Y dormí como bebé Y al siguiente día Otras cuantas nebulizadas Y se fue la tos Totalmente Así desapareció Y... Les digo que yo no lo soportaba Porque yo siempre me enfermaba De la gripa O de la tos Me duraba un día o dos Y se me quitaba Y era una vez al año Entonces eso fue como que Wow Yo digo que fue porque Bajan las defensas En el embarazo Las defensas de la mujer Porque todo, todo, todo Se va Todas las vitaminas Todo, todo Se va al bebé A la sangre Para hacer crecer al bebé Todo se concentra en el bebé Y entonces por eso Las mujeres como que Nos decaemos un poco Y así Pero la verdad Vale la pena Todo, todo, todo Todo porque Sentirlo adentro de mí Es lo más hermoso Del mundo Y todos los que Ya han tenido bebés Están Estarán de acuerdo conmigo Estoy segura Entonces vamos A lo más divertido Que fue El ultrasonido De las 11 semanas Donde les voy a presentar Ya con más claridad Al vloggercito Más pequeño de YouTube Así que vamos a verlo Pues ahí está El ultrasonido Ahí tiene 11 semanas El bebito Y ahorita se ve Un poquito más claro Miren, miren, miren Es como un Cacahuate Ahí está Mostrando su cabeza Ahí está Ahí está La cabecita Y el cuerpecito Eso es el cuerpo Es lo que mide Todo el bebé De pies a cabeza Ahí no salió 4.11 centímetros Ahí vamos Se acerca Y esperen Esperen que no Que va a estar lindo Hay una parte muy bonita En donde les va a mandar saludos Ahí está su corazón Y sus latidos De corazón Fue Realmente hermoso Escucharlo Ahí no se escucha Pero pues en vivo Si se escuchaba Es su corazoncito Chiquitito Ahí se puede ver Estar latiendo Creo que fueron 155 latidos Por minuto O sea Su corazoncito Está al 100 Ahí lo vemos Otra vez Ahorita se despierta Porque va a sentir Las cámaras Grabándolo Y va a decir Wow Me están grabando Miren, miren, miren Sus pies Por ahí se ven Por ahí se ven Sus piecitos Eso que se está Marcando Que brilla Es la sangre Que le está llegando A través del cordón Umbilical Ahí se ve Ahora Despierta Bebé Despierta Despierta Ahí está Ya se despertó ¿Lo vieron? Mira, mira, mira Ahorita Ahí está saludando Hola Pepe Hola, hola Hello YouTube Vean Es una cosa impresionante Como con 11 semanas Tan pequeñito 4.11 centímetros Se movía así Ahí se ven sus manitas Y sus pies Y vean como se levanta Yo quería llorar De verlo Así Moviéndose Y saludando Está diciéndole Hola a todos ustedes Y ya se acabó Y bueno Esas son unas fotos De la semana 9 Que no había todavía Nada de panza Entonces pues no tomé De la 10 Hasta la semana 12 Ahí están otras fotos Perdónenme Por fin me van a ver Toda foronga Así soy yo Cuando ando Foronga Entonces Esa soy yo Foronga Con pijama Y así Un saludo Un saludo Un saludo